saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete a like trágica en san cristóbal esta mañana falleció el hombre que se prendió en fuego sobre la tumba de su hermana en el cementerio municipal de jaina en la provincia san cristóbal se trata de roberto alcántara viola de 48 años quien recibía atenciones médicas en la sala de quemados del hospital juan pablo pina donde murió de acuerdo con las informaciones alcántara viola se roció un galón de gasolina y después se prendió fuego mientras se encontraba sobre la tumba de su hermana santa alcántara viola quien murió hace cuatro años el oxiso había regresado de españa hace poco y visitaba en ocasiones el nicho de su pariente previo a cometer el acto suicida trascendió que alcántara viola andaba junto a un taxista que se quedó esperando afuera de que saliera a visitar a la tumba de su difunta hermana pero minutos después se dio cuenta que el hombre se había prendido en fuego tras echarse la gasolina el hombre estuvo varios días luchando por su vida hasta que finalmente murió en la sala de quemados del hospital juan pablo pina en san cristóbal se desconoce hasta el momento las razones por la que el hombre decidió acabar con su vida de esta forma bueno muy lamentable saludos que tal mi gente bien entre youtube tu canal suscríbete dale like una fuente informó este sábado que está siendo investigado